Este resultado es más fácil agarrando la guía. Así, así, ¿eh? Ahí, ¿qué van a hacer? Contanos, contanos. Bueno, error, error, error. ¿Qué dijo? El pitón vertical y el paradiso. Bueno, bueno, pero fíjense, fíjense que tendemos a dejar el pitón. Bueno, pero ahora, entre dejar un mal pitón y no dejarlo, ¿qué es preferible? No dejarlo. No, porque no va a generar sombra, madera, vigor, cortarlo. Nos va a generar un problema. Entonces, por ahí, si no tenemos el pitón, es preferible no dejarlo, a dejar un pitón, que nos va a hacer un problema. Lo que están dentro de la guía es más fácil. Porque es muy chiquita la boca. Ahora, contanos, ¿qué vas a hacer con esa? Tenés muchas opciones ahí. Acá le dejo un pitón, le puedo venir con esta de guía. ¿Cuál vas a dejar de pitón? Este. Este. ¿Lo que sirve? Sí, lo que has dicho a mí me suena bien. Porque te volvés, sacás todo lo de arriba. El error hubiese sido irse arriba. No, 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 error, error. ¿Qué dijimos del exceso de pitones? ¿Qué dijimos del exceso de pitones? El pitón es para volver. Si yo aumento la cantidad de yemas de pitón, las probabilidades de que falle la base aumentan. Si yo le voy a echar una cola de guano y una... No, 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 yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo sé lo que pasa hoy día. Entonces, yo no tengo que aumentar la cantidad de pitones porque aumento la cantidad de yemas. Una yema más es más comida que la planta va a demandar y puede fallar. Ahí, ¿ahora te gustó? Perfecto. ¿Le dejo este pitoncito acá? No, no, la cruz, siempre libre. La cruz libre. Pero esta, digo, de acá para acá no va a servir. La cruz libre. La cruz libre, cinco brazos. Este no sirve. Para vos. No lo dejo, este pitón está para adentro. A ver, a ver, el tema es... Viste que acá tenemos, no tenemos nada. Por eso, también, cuando decía que estaba mal atado, siempre se echó un pitón. Sí, esto hay que estar... Ese se puede, no se puede llevar. Eso se puede llevar tranquilamente. Bueno, ahí hay... Este, este, viste que no tenés opción. Sí, sí, pero sí. Porque no tengo el pitón. Pero ahora sí lo haga. O acá. Bueno, a ver.